Nuestro querido Papi Kuno podría ser el miedo perdido de la gran cantante, Chabela Vargas. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Y es que el Reggio Montano tiene un estilo muy similar. Él estrena Tal vez No este 13 de enero. Carmen, nene, por favor, ya no queda nada de lo que era yo. Comparemos, no solo tienen el mismo look, también el mismo estilo. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de adevera. Lo cierto es que Kuno está muy emocionado por este paso más, y le ha pedido a todos sus seguidores de Moodle en Spotify para todos apoyar el tema, del cual esta es la portada.